Hoy vamos a hacer caritas, caritas para nuestros personajes, ¿sí? Bueno, espero que les sirva, ya que me han preguntado mucho cómo se hacen estas caritas, ¿sí? Bueno, vamos a tomar nuestra esfera y vamos a trabajarla un poquito para que se forme un ovalito, ajá. Ese ovalito lo voy a poner entre mis dos manos y voy a juntarlas un poquito y me va a quedar esto, ajá. Voy a revisar dónde está la mitad de mi ovalito, ajá, y abajo de la mitad, debajo de la mitad, debajo, ajá, voy a trabajar. Voy a usar esta herramienta que tiene dos boleadores o dos acocadores, ajá, de este tamaño. Tiene uno mediano y uno chiquito, medio más chiquito, ajá. El tamaño más grande voy a tomar mi pintura acrílica y voy a trabajar. Voy a fijarme dónde está la mitad y abajito de la mitad voy a poner del lado derecho una vez la herramienta, ¿sí? Ahí está. Y del otro lado separado, ahí está, ¿sí? Voy a dejar secar o voy a dejar orear, ajá. Yo ya tengo uno un poquito más oreado, aquí está, ajá. Tienen que dejar orear porque si ustedes en este momento ponen el siguiente paso, que es la pintura negra, no va a pintar, ajá, se va a correr. Entonces necesitan dejar orear un poquito a que esté seco y voy a meter en la pintura negra el otro, el otro. Acabamos de trabajar con este grande que es el blanco, bueno, pues ahora con el más medianito, el más chiquito, voy a introducirlo en la pintura negra y voy a colocar cerca, ahí está, miren, ajá. Cerca de, o sea, que, a ver, que esté cerca de lo que va a ser mi nariz, ajá. El color negro, del otro lado, igual, déjenme voltearlo porque estoy al revés, ahí, cerca de lo que va a ser mi nariz, ahí está, ajá, ahí, ahí está, ajá, esto que sería el iris. Ahora, con mi pincel delineador, ajá, voy a tomar el pincel delineador y lo voy a humedecer, bueno, yo lo humedezco y antes de que seque esta pintura, ajá, antes de que seque esta pintura de nuestros ojos, voy sobre el, sobre el círculo blanco, ajá, voy a trabajar, sí, ahí, sobre el círculo blanco voy a pintar, ajá, déjenme pintarle, ahí, 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 ya me salí, ahí, de la cámara, ahí. Y el círculo blanco, el círculo, la parte negra o la linecita negra que yo tengo, la voy a extender hasta aquí, hasta abajo, no, a ver, déjenme enseñarles, ahí, ahí, abajito, como a la mitad del ojo, ajá, a la mitad, ahorita déjenme mostrarles, ahí. Ahí, voy a hacer la primera de las pestañas, ajá, ahí, ahí, y ahí, ajá, pueden hacer las pestañas que quieran, miren, ahí está, abajito, o sea, a la mitad de mi ojo, ajá, a la mitad del círculo negro, hasta ahí voy a bajar mi pestaña, ajá, sí, por favor, muchachos, ahora voy a trabajar del otro lado y voy a hacer exactamente lo mismo, voy a extender, voy a extender mi, mi, este, mi pintura hasta la mitad, más o menos, ay, déjenme trabajar un poquito y ahorita, ahorita se los muestro, ahí, 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 y ahí, ajá, ahí está, ahí está mi otro ojo, así van a quedar, ajá, ahí está, a ver si se ve, es que, es que no se ve, bueno, ahí está, ahora, las cejas, las cejas, voy a iniciar, donde inicia el ojo, aquí, déjenme ponerle, donde inicia el ojo, ahí, ajá, mi ojo inicia aquí, ahí, a ver, déjenme ver, ahí está, mi ojo inicia aquí, bueno, pues ahí yo voy a poner una línea, ahí está, y terminando, donde termine el círculo oscuro, voy a bajar un poquito, ajá, un poquito de nada, o sea, un poquitito, ahí, ajá, déjenme, ahí y ahí, ajá, voy a bajar ahí, sí, y del otro lado, igual, empiezo donde inicia, el ojo, ajá, déjenme ver, y donde, ahí está, mire, ahí está la línea recta, donde termina el círculo negro, voy a bajar un poquito, un poquito mi línea, sí, a ver, ahí la hice muy marcada, para que la vean, ajá, ahí marco, ajá, y en medio, si en el caso de que vayan a hacer, por ejemplo, que vamos a hacer a Frida, en medio, voy en medio de mi ojo, entre mis dos ojos, ajá, y voy a marcar tres líneas, a ver, espérame aquí, aquí, ajá, tres líneas verticales, hay, uno, dos, tres, ajá, ahí, tres líneas verticales, y las demás linecitas delgaditas del lado, ajá, de ladito, déjenme ver, porque, ay, ahí estoy al revés yo, ahí está, ajá, así vamos a pintar nuestros ojos, ahora nada más una boquita pequeña, aquí abajo, déjenme ver, voltearla, porque, me quedaron, me quedaron las cejas chuecas, pero bueno, ahí en medio, una boquita, ajá, ahí en medio, una boquita, y listo, ustedes en casa, lo ponen viendo para donde están ustedes, por favor, porque si no les va a quedar chueco, como a mí, pero bueno, esa es la manera de elaborar las caritas, cuando ya esté seco el color negro, voy a tomar un palillo de dientes, voy a tomar algo que esté, mire, que esté puntiagudo, y voy a poner mi luz, sí, voy a tomar pintura blanca, y voy a poner, ay, 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 aquí está, voy a poner un puntito, sí, es que mi pintura está, está fresca, bueno, ahí, 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 voy a poner dos puntitos, ajá, de esta manera, ahí, y ahí, ajá, esto, esta es nuestra carita, rápida y fácil, mire, ahí está, sí, nada más las cejas, yo sí les encargo mucho a ustedes, a mí me quedó un poco chueca, pero bueno, esta es la carita que yo les quería mostrar, las orejas, las orejitas, yo las pongo primero, por eso primero pinto la cara, los ojitos, las orejitas son muy chiquititas, son dos bolitas chiquititas, muy chiquititas, miren, dos chiquititas, y las voy a colocar en donde están mis ojos, ahí, ahí arribita, ahí, ahí, ajá, ahí, sí, ahí, pongo mis dos esferitas, déjenme ver que sí estaba muy grande, voy a poner resistol, pegamento, colbón, etcétera, como les llamen en su país, y voy a ponerlas ahí, las dos esferitas, sí, a los lados, de donde están los ojos, y con un acocador muy chiquitito, voy a hundir un poquito, ajá, hundo aquí, y hundo aquí, ajá, ahí está, voy a pellizcar un poquito, y pellizco un poquito, y doblo tantito, ajá, y ahí está, esta es mi carita, que vamos a utilizar, porque les muestro esta carita, porque vamos a, próximamente, vamos a trabajar en estas piezas, miren, esta es la carita, alusivas a nuestro México, lindo y querido, que tanto amo yo, y que en septiembre es nuestro, nuestro mes patrio, entonces vamos a elaborar estas piezas, ajá, vamos a elaborar una, una persona, una niña vestida con la vestimenta tradicional de Yucatán, vamos a elaborar esta niña, con sus trenzas, y vamos a elaborar una frida, con estas caritas, por eso les muestro, ajá, la carita, como elaborarla, sí, espero que las hagan, espero que me, que vean los siguientes tutoriales, muchas gracias por seguirme, yo soy Gisela Reyes, les dejo un abrazo bien grande, un saludo, y gracias por todo. Mm-hmm.